Jajaja Bro, esta buena Gardevoir no? Jajaja, esta buena no? Si esta buenisima pero es un tio Como que un tio, Gardevoir un tio? He's my father, porque, porque puede ser, puede ser masculino Pero esta buena eh, esta buena la Gardevoir eh Esta buena, esta buena Esta buenisima Esta buenisima, esta buenisima hay que decirlo Hay que decirlo